10. Sura pasión por el deporte Agarrar rápido lo que quiere el profe, su metodología de trabajo y tratar de hacer las cosas bien en los partidos que tenemos y sumar de visitantes, que estamos hablando de sumar al interior del país de lo que es Oruro después tenemos un partido en Potosí, otro en Sucre y terminamos los dos en casa así que como te digo, tratar de sumar va a ser para nosotros bastante importante Queda trabajar, dejar y demostrarle al profesor que estamos en condiciones para ser tomados en cuenta y ya pensar en el siguiente partido 10. Sura pasión por el deporte